Bueno, Pedro, ahora hablamos con Pedro John Parr, ¿no? Una lección de defensa, una buena salida. Imagino que muy satisfecho, nada más, con la racha de victorias que lleva. Muy contento, la verdad que muy contento. Tiene un mérito enorme lo que hacen estos chicos. Creo que es fruto del trabajo diario. La verdad es que no se puede pedir más. Para nosotros como entrenadores no podemos pedir un grupo mejor, tanto como personas como de entrenamiento. Y me alegra que sucedan este tipo de cosas, este tipo de partidos, porque aunque sepamos que el trabajo es bueno, al final te apoyas en este tipo de resultados para poder confirmarlo. ¿Hasta qué punto la defensa ha sido determinante? Sobre todo, bueno, Bamba Fall. Más que los tapones, los lanzamientos que ha desviado. La verdad es que con Bamba sabemos que cambia tiros, intimida mucho y lo usamos de esa manera. Pero bueno, yo creo que todo el mundo, hemos reconocido muy bien sus jugadores y eso nos ayuda. Luego además yo creo que hemos estado muy sólidos, hemos ganado los cuatro cuartos. Yo creo que el partido ha sido claramente nuestro y bueno, felicitar a mis jugadores. ¿Pero hasta qué puntos va a dar tiempo a llegar al playoff, así como está el equipo? Bueno, la verdad es que tampoco nos lo hemos planteado. Nosotros nuestro objetivo y único objetivo era la salvación. Un equipo recién ascendido en el que somos muchos, yo incluido, de los que veníamos de plata. Y así tiene que ser. Es cierto que ahora estamos en una posición de privilegio, que tenemos que usarlo bien y seguir centrándonos en eso. Es cierto que sería poquita si digo que solamente miramos el descenso. Veo que sacamos muchas al descenso, pero cuando se certifique, pues nos sentaremos con los capitanes y nos plantearíamos otro tipo de objetivos o otras cosas. Todo el equipo muy bien, pero sobre todo quería preguntarte, obviamente estando aquí por Pedro, ¿qué es a Pedro y a un par de este equipo? Hemos visto que mueve el equipo muy bien, hace jugar muy bien, momentos delicados, tira de experiencia. Bueno, creo que todos conocemos a Pedro, no voy a descubrir yo nada. La verdad es que es un lujo para nosotros contar con alguien como él, sobre todo con la experiencia que tiene. Y nos ayuda, nos ayuda mucho en el día a día y nosotros tenemos que cuidarle para que llegue lo mejor posible a los partidos. Pero me ayuda a mí como entrenador y ayuda a los jóvenes en el crecimiento. Creo que al final en partidos así él sabe el ritmo que hay que llevar. Gracias.